¡SAMIR! Ok, you make it clap, you booty clap, you make it clap Peñando todo ese booty mujer, eh, un canto de ti yo quiero tener, eh Así que mami, coge lo manso, I know you like el reggae, tu danso Y sin pedir permiso, vamos allá, esto apenas está empezando, por ahora no va a terminar Y que mi gente grite duro y sin miedo, levanten las manos porque esto está bueno Bon fire, bon fire, you make it clap No fire, no fire, you make it clap Tú estás ready pa' la rumba, dale jory zumba, reggae, tu danza, make it clap Ok, you make it clap, you booty clap, you make it clap Tú estás ready pa' la rumba, dale jory zumba, reggae, tu danza, make it clap Ok, you make it clap, you booty clap, you make it clap Y dale zumba, zumba, que el DJ tiene los controles Mientras yo como la música Mueve tu cuerpo, chori, champaña, botella y 40 Me vuelve loco, ese monumento es vuelto Sin comer cuento, con ese estilo Ella hace que rompa el cemento Lento su movimiento, detiene loco a santo Y al 100% No fire, no fire, you make it clap No fire, no fire, you make it clap Tú estás ready pa' la rumba, dale chori, zumba Reggaeton, dance, make it clap Ok, you make it clap, you booty clap, you make it clap Tú estás ready pa' la rumba, dale chori, zumba Reggaeton, dance, make it clap Ok, you make it clap, you booty clap, you make it clap Esto es un ritmo futurístico Danza meneando, ando directo al mambo Tirándome la pa' que vea como reparto Con mi flow, la disco, yo falto Quebranto, ando rompiendo decibeles Sobrepasando todos los niveles Caliente, ardiente, como tú lo sientes Y que grite conmigo toda mi gente No fire, no fire, you make it clap No fire, no fire, you make it clap Tú estás ready pa' la rumba, dale chori, zumba Reggaeton, dance, make it clap Ok, you make it clap, you booty clap, you make it clap Tú estás ready pa' la rumba, dale chori, zumba Little heat maker You know, reggaeton, dance, oh You know, you know Reggaeton, dance, oh Yeah, you know ¡Gracias!